1 2 y 3 hola qué tal a todos su Hurtado2000 continuamos con este let's play de The Walking Dead seguimos aquí en el anterior donde lo dejamos en el anterior vídeo nada más seguramente recordar qué este que está aquí en el suelo que está muerto porque le pegó un tiro en la cabeza o al menos eso creo que está muerto había secuestrado a claim casi nos hemos tirado todo todo este capítulo sin sin haberla visto bueno la hemos rescatado estamos aquí con ella y nada nos vamos a ir a ver qué es lo que tenemos por aquí joder que la cabeza de la mujer si os acordáis hablaba de la mujer la tiene ahí por eso hablaba con la bolsa antes de haberla de haberlo matado que salió el plan aquí que hay por ahí ah vale por el otro lado vale 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 bueno vamos para allá ahora al camino dios ¿Qué pasa? Ya he tomado balas Ellos solo dicen en inglés Ah, pero eso no me mordió de primera Claro, lo que yo dije En el anterior capítulo se da cuenta Cuando voy ahí, como dije yo, líder desencadenado Me meto entre medias Y como que no me atacan Porque casi no me huelen de humano Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una cosa que ya sale en la serie Que es pringarnos enteros ¡Hala! La verdad es que rico, mira Mola más la cara de la niña ¡Hala! Así por encima A ver, como una bufanda Uy, una manzana de pena Así, ves con el cuerpecito pintado Al que hable con ella va a tranquilizarla Oh, se ha borrido ahí Oh, Dios mío Gracias Gracias Stay right next to me Walk very slowly Don't look around And don't panic I'll keep you safe I'll keep you safe I'll keep you safe Bueno, hay que ir avanzando Poco a poco Madre mía de lo que es Es la misma calle que crucé antes Sigo teniendo el cuchillo Pero bueno, de momento parece que no tengo que usarlo Aunque seguramente lo voy a tener que usar Hay alguno que se ponga por medio Vamos ¿Qué haces? No te pares ¿Son los padres? ¿Qué ha pasado? Ahí va ¿Pero qué coño? ¿Me he desmayado? Era los padres Yo por qué me he desmayado Yo me estoy Me corté el brazo Pero no es suficiente Por eso me he mareado Y a ver si tengo una cara Tiene la cara un poco El y este Que se le Cada vez parece más zombie Estoy en medio Yo me corté el brazo Mi brazo está desaparecido Porque me corté ¿Por qué haces eso? Porque me haces Espíritas Por favor No 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 I think there might be a way out over there Vamos, puede ser un poco más lento. Te ayudaré. Me estoy convirtiendo en un zombi. ¡Te conseguí! Puedes mirarme si tienes que... Estoy bien, estoy bien. Pensaba que me ayudara a traerte aquí. Oh, lo has hecho, honey. Es un poco de trabajo ahí. No me podías disparar. Fue difícil. No sé cómo lo has hecho. Pero lo has hecho bien. ¿De acuerdo? Continuamos. Estamos casi ahí. Seguí, Lee. La puerta está justo aquí. No puedo. Tienes que ir. Entonces, no puedo mover. Esto es todo para mí aquí. Por favor, por favor, intenta subir. Vamos, tío, por la niña, joder. No puedo. Tienes mucho tiempo. Tienes que hacer algo... rápido. ¿Como qué? Tienes que salir de aquí pronto. Tienes que salir de aquí. No puedo. No puedo. Tienes que salir de aquí, ¿o? No podemos. Tienes que ir ac Zie. No vamos a encontrar. No te preocupes. Algo de que estás cerrado! Solo empezamos a abrir la puerta. Eh, aquí Un bate Madre mía, qué pena, tío Tengo que estar atento porque el zómic ahí dentro Me voy a tener que cargar yo seguramente con la pistola Cuidado por los brazos Buen trabajo No te preocupes de él, honey ¿Por qué no sales? Grab the chair, then Use it to reach in to the log Open it He's trapped This will be easy, then He's got keys Probably to that door And everything you'll need It's on the ground Get them Okay, me Put the handcuffs on me Attach me to this ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no sé ni qué decir No sé ni qué decir, no tengo palabras No sé No sé Solo hazlo, sweetie Hazte asegurado de que estén cerrados No, no quiero hacer esto Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Be careful Get what you need from him The keys Him Then the gun The keys And the gun Just don't be afraid If anything gets dangerous You're faster than he is What should I get first? Get the gun, Clem Always the gun Grab it Watch out Bueno Madre mía Aprende rápido Madre Bueno Creo que aquí termina Nuestra aventura Juntos por lo menos You're strong, Clem You You can do anything But I'm little Doesn't mean Does it You're gonna see bad stuff But It's okay My parents It's so horrible I can't imagine Sleeping And now You Please Please don't be one of them Please don't become a walker Tranquila De eso te vas a encargar tú There's something you think you can do You know that I don't know if I can You have to shoot me, honey Please No No It's okay It's okay It's okay First days we met Do you remember? Yeah I do When I went out to rescue that boy Glenn I met a girl She'd been bitten to All she wanted was to Come back as a walker Lee? Lee? And I remember how hard it was to do that But I'm glad I did But I'm glad I did You don't want to see me like one of them Okay Lee I can do it I I can But I don't mean it Christa They're probably looking for us right now Stay on high ground Won't go too far And you'll find them They'll take good care of you And Clem Keep that hair short I will I'll cut it myself Great Good And also Well, sin palabras What? What is it? No, don't worry All right I'll miss you Me too Madre mía Vamos Bueno, señores Pues Épico Vaya final Vaya final Para Vaya juegazo Recordar que Es un estudio Indie Esto quiere decir Que es un estudio Una desarrolladora Con bajo presupuesto Con apenas Unos pocos trabajadores Y la verdad Han hecho un juegazo Un juegazo De estilo Heavy Rain Pero sin el presupuesto de este Con un guión Que vamos Más quisiera La serie Bueno, ahí como veis Salta el trofeo The Walking Dead Porque El platino Porque solo es simplemente Era pasárnoslo Y ya saltaba Aquí tenemos las estadísticas De este último capítulo Tú y el 71% De jugadores Te cortaste en el brazo Tú y el 74% De jugadores Perdieron los estribos Tú y el 59% De jugadores Te quedaste con algo Tú y el 43% De jugadores Mataste al desconocido Aquí es donde No hago lo que hace La mayoría Pero lo demás Punto Sí Tú y el 63% De jugadores Te asegura Este declín No se convertía Bien Ah, y estos son Un poco Como el resumen De lo que he hecho Con todo, ¿no? Mataste a su hijo Para que No lo hiciera él La horda lo mató Intentando salvar a Krista Encontraste agua Para atacar Cuando lo necesitaba Se disparaba Para enterarse De la muerte de su hijo Le dijiste Que comiera carne humana Frenaste a Ligi Cuando Kenny Aplastaba su cabeza Lardy murió En el congelador De la lechería Al desaparecer Las provisiones La respaldaste La dejaste a un lado De la carretera Eso por capulla Se vincularon Hablando de la historia De Estados Unidos Se separaron Después de que cruzaste La señal Sí, es un resumen De todos Defendiste a Ben Cuando lo acusaron De robo Empujaste a Ben Desde el campanario Salvaste Su vida A costa de otra Acordaste con ella Contarles Tu pasada A todos La mató Ligi La conociste En tu peor día Hasta ahora La ayudaste A subir al tren Tras separarse Le dijiste Que te encontraran Le mostraste Tu mordida Le dijiste Que era raro No estabas equivocado Contraste a tu hermano Ayudaste A la subida En la baja ejército Como antes Que era un pelicón Mekong La disparaste Antes de que se convirtiera Lo dejaste Ser tu compañero Resolver un misterio No, es Vale, un resumen Un poco de todos Bueno, pues Nada Fin del capítulo 5 De The Walking Dead Ahí lo veis Capítulo 5 El tiempo Esa gota La verdad Un juegazo Me ha encantado Me ha encantado este juego Me ha encantado Más el final La verdad es que el final Casi Estaba un poco Quizás escrito Un poco lo que iba a pasar Porque bueno Era más o menos Previsible Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Esta aventura Que me vayáis Acompañado En toda la historia Y bueno Pues nada Dejaros A más con esta Con este tema Con esta canción Que me mola bastante Y bueno Solo deciros que No sé Esperaros quizás Al final Porque creo que hay Alguna sorpresa Al final De estos Créditos Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Darle a like Favoritos Comentar Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Take us back Take us back Take us back Take us back Go take us Take us back ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.